Se valga la fe Ruta La temperatura económica es breve de 230 grados. La temperatura económica necesita llegar a 230 grados. La temperatura económica necesita 3 grados, llegan a 140 grados. El agua y agua para las bandas son menos altas. Pero, como aquí... de tiempo de 12 meses en este caso fue 12 meses 13 meses esto es una mesura 50-50 ahora se le pone con un resumen que la más de menos lo que tiene es una grande dificultad de la escuela se le pone dependiendo de los elementos de la escuela 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 ahora vamos a agarrar los pies así en media y también ahora le he puesto a esto la película trillada de Pepe Toro con los ricos todo eso cuando se muere Torito como se mete Pepe Toro con una cajita una cajita diál Gracias por ver el video